Ese es el contrario, pa. Ya quitamos el radiador. Ahora tenemos que ir a... Pues a comprar otro. ¿Qué no? Me va a vender otro mejor. ¿Te va a vender otro? Sí. Pues ya quedó por fin lo mecánico, pero... Si siente bien, wey. Lo único que sí digo es lo que ya comenté. Ha de ser un escape. O sea, en la tubería. Chino, ¿cómo se siente? Mucho ruido. Ay, no. La verdad, gente, le faltan cositas. Todavía siento. Según yo ya quité el siguiente. Como cuando el monfre y todo bien. A ver. Ahorita, Chino. Va a grabar. ¿Qué rollo? Bienvenidos a un hermosísimo video. Y sí que hermosísimo porque miren lo que hay ahí. Llegaron las partes para el Mustang. Como vieron en el video anterior. Bueno, en uno de los videos anteriores. Mostré las partes. Pero les dije que iba... El video le iba a acabar ahí. Y iba a seguir con otro video. Porque este Mustang hay muchas cosas que hacerle. Miren, pues ahorita lo que vamos a hacer... Bueno, ya estamos haciendo. Ya empezamos. Dije, ¿les grabo? No, pero pues sí lo voy a grabar. Vamos a quitarle todas las partes viejas. Y a instalarle las nuevas. Guardafangos y defensa. Ya empezamos con el bumper. Ahorita se lo quitamos. Y pues estamos viendo que la luz ya no sirve, miren. Vamos a ocupar otra luz. Así que les digo es que sale una cosa y luego otra. La neta. Y luego aquí me di cuenta que está tirando aceite. Está tirando aceite. Y luego allá tiene todo eso suelto. No sé si alcanzan a ver. Miren. Eso está suelto. No sé qué sea. Ahorita me voy a tirar ahí abajo para ver qué es. Hay un cable ahí que está desconectado. ¿Quién sabe? Ahorita voy a checar todo ese pedo yo. Ay, caray. Ay, ay, ay. Bueno, pues vamos a estar haciendo eso. Y de ahí yo creo que nos vamos a ir con el mecánico. Vamos a ponerle las partes. Y vamos a llevarlo con el mecánico. Pero pues ahorita vamos a empezar con esto. Y ya con el mecánico lo voy a llevar. Nada es para que le cheque unas cosillas que quiero que esté... Estar seguro que está bien. Y pues ya salió eso que está tirando aceite. También que cheque todo ese pedo. Entonces, pues bienvenidos a este video. Y pues síganos en este video a ver qué vamos a hacer. A ver qué sale, ¿no? Ya quitamos un guardafango en la defensa. Miren nomás. Nomás que miren esto. Esto, la neta, no sé por qué lo ponen al ras. Al ras de esa manguerita. ¿Ven ese resortito? Bueno, no resorte. Es como en el plástico. Ahí está el otro tornillo, miren. No se cansan de verlo. Miren. Ahí está, miren. La tuerca, ahí está la tuerca, miren. Ahorita... Ahorita con el otro... Sí lo saqué, pero como ese ahí fue el golpe, está doblado. Entonces estoy batallando más. Pero ahorita lo quito de... La riqueza. Pues ya quite todo. Ya quite todo. Nada más que estoy arreglando unas cositas... Que estaban medio dobladas ahí, por el mismo choque. Para que queden de una vez mejor. Como aquí, miren. Aquí está doblado. Entonces ahorita lo voy a acomodar eso también. Y ya. Ya estando eso, ponemos todas las partes. O miren, para los nuevos del canal, mañana vamos a estar instalándole la batería para prenderlo y sacarlo a una vuelta. Porque también se vienen videos con el juguetito este. Pues miren, ya ven como les dije hace rato que estaba doblado este. Uno de los dos, no me acuerdo cuál fue. O sea, cuando les expliqué. Pero, esta cosa pues no da, miren. Este guardafango ahí va. Ya está todos los tornillos. Las tuercas, pues miren. Una, dos, tres. Ya están todas puestas. No están apretadas, nada más están ahí puestas. Y miren cómo está este. Tiene que ir acá. O sea, ahorita lo tengo que sacar todavía más. El otro lado ahorita van a ver cómo está. Porque miren, a mí se me hacía raro porque esto estaba muy... Este estaba suelto, se fue con el... Cuando lo quité, se quedó pegado en el guardafango. Pero cuando lo puse, a mí se me hizo que está muy pegado a la llanta. Ahorita van a ver cómo está el otro. Miren. Este. Ahí da. Ahí está el hoyo, miren. Ahí está el hoyo. Nada más que lo tengo que jalar para acá. Para que esté más pegado a lo que es el guardafango. ¿Verdad? Y este, miren. Cuánto queda de espacio. El otro de allá está más pegado. Está como por aquí. Entonces, este está así, como para afuera. Y el de allá está como metido. Entonces tengo que hacerlo así para afuera para que esté como este. Porque este sí da, miren. El otro no. Entonces ahorita tengo que hacer ese pedo. Ay, 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 ay. Pues ya quedó. Ya están todas las partes. Guardafango. Defensa. Parrilla puesta. Focos. Y el chino. No importa. Pues ahí está. Ya mañana, pues seguiremos grabando. Porque mañana vamos a ir con el mecánico. Miren nomás cómo está el puerco. Estaba acostumbrado. Entonces, mañana con el mecánico. A que lo cheque lo de atrás. Y que cheque también abajo. Porque se ve... A que se cheque el aceite. Se ve algo manchabón de aceite abajo. Entonces quiero que me cheque todo bien. Que me inspeccione, pues. Todo eso. Y que me diga, ¿sabes qué? Todo está bien. Y pues ya a darle. Ya después de ahí vamos a... Otro día pues ya vamos a ir al carrocero. Estaba viendo que se ve perrón así negro. Es satín, ¿verdad, güey? Es como opaco, pues. Pero se ve como un... O sea, opaco negro. ¿Tarea chingona así? ¿Qué opinan? ¿Así? ¿O lo ponemos azul? Su color original. Ahí déjenme saber en los comentarios qué tarea más perrón. ¿Azul o negro así como se ve ahorita? Seguita perro, güey. Mira. Pues mañana con el mecánico. Aquí había un pedo. Aquí tenía un... Sonaba bien feo. Como así sonaba, miren. Pero más feo. Como tipo campana. Cada vez que, pues, yo la llanta rodaba. Lo quité porque dije, voy a checarla. Y tenía una piedra atorada entre el disco, entre este lámina y esto. Tenía una piedra atorada. Entonces, la piedra es la que hacía que raspara, pues, esto con el disco. Entonces, por eso nada feo. Ya la quité, pero hay otro pedo. Que el rayador está quebrado. Miren. El filtro este está suelto. Está suelto de aquí, miren. Ahí está, miren. Está suelto. Ahorita lo tenemos que poner bien. O a ver qué peor. Y también el radiador. Está chingado. De aquí, miren. Ahí. Aquí está el radiador madreado. A ver si alcanzan a ver. No sé si ven. Ese hueco ahí. Está, 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 está madreado. Entonces tengo que ir a agarrar a otros radiados. Después de habernos pegado un tiro aquí. Bueno, yo, porque... Más nos dicen el contrario, pa. Y aquí estamos el radiador. Ahora tenemos que ir a... Pues, a comprar otro. Una caguama. Una caguama, me dice Manolo. Ahí está, miren. Esto pasa cuando te quieres agarrar al mecánico. Y tú quieres hacerlo solo sin saber. El desmadre que haces, mira. Todo está ya suelto aquí. El íntec. Malió mal. Ya venimos a que lo arreglaran, pero me va a vender mejor uno, otro. Me van a vender otro. Chino. Me va a vender otro mejor. ¿Te va a vender otro? Sí. Mejor. Pues, otro día más. Hoy queda lo mecánico. Hoy queda lo mecánico. Aquí anda el mecánico ahorita arreglando otro problema que salió. La bomba del agua. Estar el mecánico aquí ahorita arreglando la bomba del agua. Y otra cosilla. Y ya es lo último. Nada más. Fue a la orosión por una parte y ahorita regresa. Pero aquí anda. Hoy queda. Hoy queda todo lo mecánico ya. Ya después de lo mecánico queda ir a pintarlo. De hecho ahí viene el mecánico, miren. Ahí viene. Ahí va, miren. Ese es el mecánico. Ese es. Ahí anda, miren. Ya llegó. Aquí hay un chingo de movimiento. El trailer del son. Está cambiando la bomba del agua. Pues ya quedó por fin lo mecánico, pero... Que dice que tiene algo en el exhaust. Pero vamos a tener que llevarlo otro día. Para que lo levante. Y cheque bien abajo que es lo que tiene el escape. Pues todo lo que es el mod plate. Ahí anda abajo, miren. Es que ahí abajo trae un sensor. Estaba suelto. Ya lo conectó, pero... Lo que me dijo ahorita que tiene como que checar los headers. Que trae un problema ahí. Pero nada grave, nada grave. Ya le dimos un calón aquí con el mecánico. Se subió conmigo. No grabé porque pues nada más íbamos a él y yo. El chino ahorita no está aquí. Y pues... Ya no le quise decir al mecánico grave, ¿no? Pero ya lo usamos. Y sí, tiene como que un líquido en el exhaust. Como que el carro se ahoga. Como que pierde fuerza, pues. Y ya lo checa el mecánico. Dice que sí. Lo voy a tener que llevar al taller para que lo levanten y lo chequen. Ya se va el mecánico. Ya acabó. Ya le dimos un roll. Y pues ya es todo. Pues ahorita vamos a ir a dar una vuelta. Aquí el chino ahorita... Vamos a ir a ver cómo jala, cómo se siente el carro así. El chino va a reaccionar a él. Él va a decir si jala o no. Vámonos, chino. Vamos a dar una pequeña vuelta ya, nada más. Porque ya el video ya se alargó mucho ya para finalizar con el video. Aquí andamos ya, vámonos. Vámonos, chino. Caliente, güey. Vamos a dar una vueltecita, no, una vueltecita nomás. Para ver cómo se siente. Yo ya, ya sé cómo el carro nos da. Es así, tío. Ahora el chino quiere ver cómo, cómo jala, segura. Segura, él dice que jala bien más chino, vamos a ver, ¿cierto? Vamos a ver si jala más chino. Una vueltecita leve nomás. Una leve porque la neta trae el pedo ese en el escape, en el exhaust. Entonces, pues, no quiero andar ahí jugándole al chingono. Vámonos, chino, pues. Sí siente bien, güey. Lo único que sí digo es lo que ya comenté. ¿Qué se oye? No sé. Aparte de esto. Esto que se oye es el pin. Esta pantalla, la neta, la voy a quitar. Ah, cabrón. Ah, cabrón. Aquí se apreta el aire acondicionado. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Pues lo prendiste de acá, güey. No, mami. Vamos, dale. Este es un escándalo, ¿no? Sí, pero fíjate como que escucha. Tú, 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 como que va a... Sí, escucha algo. Escucha medio rarillo. Este, el mecánico dijo que ese es lo... Ha de ser un escape. O sea, en el... En la tubería, tiene un... Un escape. Un hoyo, pues. Un hoyo, ajá. Entonces, por eso ese es como que se ahoga, pues. Prende el aire. ¿Qué soy yo? ¿Eh? ¿Me escuchas afuera? ¿Qué está el mamá de aquí? Desconectarla, la verga. Mucho para el sentado. ¿Qué pasa, Chino? ¿Cómo se siente? Mucho ruido. Ay, no. La verdad, la gente... Le faltan cositas. Todavía siento. Según yo ya estaba. Según ya está. Pero, la neta, tiene un ruido ahí en el disco. En el disco tiene un ruido que no... No like. No le quiero pisar tanto tampoco hasta quitar el siguiente. Como cuando el monfre y todo bien. A ver. ¿Ves? Ahorita, Chino. Para, para, para. Vea. Ahí se escucha que viene. A ver. Ahí está, hombre. Pues ya quedó. Ahí está. Ahí le dimos la vueltecita. Siento como que todavía le falta. Le falta algo, no sé, no sé. Hay que arreglarlo del mofle y llevarlo con el mecánico otra vez para darle otra vuelta con el mecánico y que él, pues, diga que es lo que escucha raro o que es lo que parece que tenga más, pues. ¿O tú qué piensas, Chino Maxi? Ya le falta una revisada, Maxi. Porque la neta ahí se siente como bombo. No sé. ¿Cuál es la palabra, güey? ¿Cómo que se ahoga? ¿Cuándo lo acelero? ¿Cómo le dices? ¿Cómo hueco se siente? La neta no sé. Se siente. Como que puede dar más, ¿no? Pues, sí. Ajá. Como que puede dar más. Como que se forza, pues. Y es por lo del mofle. Entonces, quiero que quede el 100. Ahorita, por eso, la verdad, también no le di pisones tan machín porque, pues, no sé qué pedo. También tiene otro ruidito. Le salió otro ruidito. De la llanta del lado derecho. ¿Se acuerdan que les dije que sonaba como campana y que ya era una piedra? Entonces, ahorita se vuelve a sonar, pero es diferente. Se me hace que es el freno, las balatas. Creo como que hay un alambrito que toca el disco. Y va a hacer eso. La neta, no soy mecánico. Pues, ahí está. Aquí vamos a dejar el video ya. El carro ya estaba completo. No tiene la defensa. La quitamos. Quitamos la defensa porque cambiamos el radiador, como ya vieron en el video y todo ese pedo. Y así la voy a dejar porque acabo de encargar la luz. No se la puse porque encargué las luces, los focos. ¿Cómo se llaman? Micas. Encargué las micas, pues, y me van a llegar para el martes, creo. Y ocupo quitar la defensa para ponerlas. Entonces, por eso no se las voy a poner la defensa para atrás hasta que me lleguen las luces. Y ya. Entonces, aquí vamos a dejar el video. Pues, bueno, esperen el siguiente video. No sé de qué va a ser. Va a ser del Mustang, pero no sé haciéndole qué. Así que nos vemos. Ahí está el Manolo. Y el Chino. Vamos, Chino. Arre. Arre.